El Estadio Centenario fue sede del Seminario de Actualización y Técnicas de Taekwondo por parte del Colegio de Árbitros del Estado de Morelos, presidido por la jueza internacional y maestra Gloria Palomo Colín, quien junto con el gran máster Enrique Torroella Sánchez, que nuevamente por segundo año consecutivo visitó nuestro estado para enriquecer las técnicas de taekwondo a los nuevos valores morelenses que se dieron cita al seminario. Por un espacio de cuatro horas, el seminario se formó por la parte teórica donde la maestra Gloria presentó a los jóvenes los cambios sustanciales al reglamento de taekwondo, como lo es el área de combate donde ahora será en forma de octágono, lo que genera que se reduzca un poco el lugar para pelear. Adicionalmente, otro cambio sustancial es que los jueces van a ser más estrictos con las amonestaciones, lo que conlleva a que los combates sean más fluidos y con más intensidad. Además de aprender un poco el alfabeto coreano para conocer un poco más la cultura oriental. En la parte práctica, el primer medallista olímpico de taekwondo para México, el profesor Torroella, impartió sus conocimientos de técnicas en las patadas y golpes que los atletas deben de utilizar para tener éxito en los combates. Con este seminario y la visita una vez más de Enrique Torroella a nuestro estado, se sigue impulsando a este deporte que ha brindado muchos éxitos para nuestra entidad y que en la actualidad tiene una importante exponente como lo es Mitzi Carrillo, que próximamente competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebran en Nanjing, China. Muchas gracias a todos los seguidores de Tertulia Deportiva. Pues estamos aquí en este seminario de técnicas de combate y secretos de un campeón, actualización del reglamento de competencia de combate, en donde, bueno, grandes cambios para el estado de Morelos están por venir. El reglamento se acaba de autorizar desde el Grand Prix, que se está llevando a cabo lo que es el área octagonal, los cambios con las caídas, los cambios de que ahora son solo nueve, quiongos, cinco camchons, se ampliaron a diez quiongos o cinco camchons las sanciones. Tenemos grandes cambios en este seminario realmente con el apoyo del maestro Enrique Torroella, que nos está dando técnicas de combate. Estamos pudiendo desarrollar todos estos cambios de federación mundial. Uno de los datos importantes que le podemos dar a los atletas del estado de Morelos es que vamos a trabajar sobre el área octagonal, que, bueno, obviamente sigue siendo de ocho por ocho metros, pero en las vértices tiene tan solo tres por tres. Claro que sí, este sería solamente un diagrama de lo que es el cambio en el área de competencia. Como les decía, está de ocho por ocho metros en lo que es el largo y el ancho, pero en las vértices solo tienen tres punto tres. Esto quiere decir que con tan solo dos o tres pasos ahora pueden salir muy fácil del área de competencia. Esto los lleva a tener un entrenamiento diferente, un entrenamiento realmente más explosivo y dinámico para poder alcanzar estas dimensiones de velocidad en un espacio más reducido. Aunque siga siendo de ocho por ocho, el largo y el ancho realmente es mucho más reducido. Otro de los cambios que les estaba comentando es en relación a los quiongos. Ahora un máximo de diez quiongos y un máximo de cinco camchons se amplió. Claro que sí, los quiongos son las sanciones. Existen nueve tipos de sanciones como caer, salir del área, evadir el combate, pegar por debajo de la cintura. Es decir, esas son las sanciones. Y también hay los que se llaman camchon, que son puntos en contra, los que llamaríamos puntos en contra para quien no conoce de taekwondo. Y bueno, estos puntos en contra son, por ejemplo, pegar después de calio. Calio es el alto de tener el combate. Y bueno, también pegarle al caído. No se puede realizar esto, no se puede pegar a las piernas directamente. Son varios cambios que realmente algunos se mantienen, pero otros evolucionaron ahora con el nuevo reglamento. Así es, van a perder por las sanciones declaradas por el árbitro si llegan a diez o a cinco camchons. Es decir, el atleta tiene que vigilar muchísimo esto, sobre todo porque ahora la decisión por superioridad, que es el artículo 15, va a ser sustancial el que no hayas hecho tantos quiongos durante los otros tres rounds, porque puedes perder por eso si te vas al cuarto asalto, que ahora se llama punto de oro. Esto es un cambio también. Bueno, pues realmente es una gama impresionante de cambios. Ahorita, gracias a ustedes, se van a poder publicar algunos, pero sí es un estudio muy grande. Llevamos aquí desde las 10 de la mañana compartiendo este seminario, que es de ocho horas de trabajo continuo. Ahorita solo tuvimos un pequeño descanso, pero los chicos están motivados. Desafortunadamente no tenemos ni siquiera a la mitad ni a tres cuartas partes de los atletas que deberían de estar aquí. Pero bueno, estamos dando nuestro mejor esfuerzo como colegio estatal. Tenemos a Ismael Castañeda y a Yeret Gómez que nos están apoyando. Ellos son miembros del colegio estatal y bueno, nosotros promovimos este seminario para dar a conocer los cambios. Realmente creemos que es muy importante que toda la comunidad de Taekwondo se acerque al colegio estatal y que conozca, porque en la fase estatal nosotros ya lo vamos a aplicar y si ellos los desconocen, pues no va a ser culpa de nosotros. Yo creo que deberíamos de hacer un trabajo más en conjunto. El colegio de árbitros debe de estar trabajando en conjunto con entrenadores y mesa directiva. Hace un rato estuvo aquí el secretario de la MOTAC, el licenciado Mario Carmona, haciendo acto de presencia, inclusive tomó parte del seminario. Hay interés, lo que pasa es que sí necesitamos más promoción. Necesitamos que la gente, los profesores, las asociaciones sepan que necesitamos estar en conjunto, trabajar en conjunto. Yo le presenté un proyecto a la mesa directiva para dar lo que es PUMSE y que avancemos en PUMSE porque no tenemos un estado formista, no tenemos representación en la Olimpiada Nacional, entonces necesitamos esta representación. Yo creo que la palabra clave es el trabajo en conjunto. Está faltando un poquito ahí de apretar más esa situación. Yo creo que podríamos hacer más si nos quitamos un poquito de trabajar en aislado y trabajamos en conjunto. Bueno, es importante que todos conozcan cuáles son las áreas permitidas, las técnicas permitidas, que estamos trabajando, seguimos con uno, dos, tres, cuatro puntos, pero que todos estos cambios importantes los manejen. Yo creo que los cambios sustanciales están en las amonestaciones que son Kiongos Kampshun, el área de competencia que ahora es diferente las dimensiones y el formato. Por supuesto que los atletas conozcan qué pueden hacer y qué no pueden hacer, que ahora es el médico sustancial determina esto, pero hay algo que realmente creo que marca el parteaguas de esto. Y el parteaguas es que ahora los competidores, hay una nueva frase de Federación Mundial de Taekwondo, dolor no es lesión, un choque y que si el competidor dice me duele la rodilla, me pegué en la espinilla, ya no va a haber la posibilidad de que nosotros les permitamos llamar al médico, se tienen que levantar, es decir, dolor no es lesión. Los únicos momentos donde se va a poder llamar al médico son sangrados de nariz o de alguna otra parte, dislocaciones o fracturas, es decir, ya un caso realmente extremo. Entonces, los atletas lo que queremos ahora es que exista un combate dinámico, eso es un cambio importante. Bueno, pues primero que el Colegio de Árbitros está abierto para que se acerquen, formen parte del Colegio de Árbitros y segundo a todos los atletas, entrenadores y a los que forman parte de Pantalón Largo dentro de la Asociación Morelense, pues que nos unamos más para trabajar, nosotros estamos dispuestos, estamos con las puertas abiertas. Hoy trajimos al primer medallista olímpico de Taekwondo, creo que hicimos un gran esfuerzo. Como colegio estatal estamos haciendo trabajo, estamos muy unidos nosotros como colegio, esperamos que todos, todos se acerquen a nosotros para ver todos estos cambios. En el estatal ya se van a aplicar y en México y en el mundo ya se están aplicando. Muchas gracias, muy buenas tardes y mucho gusto, de nuevo muy contento de estar aquí en Morelos, siempre he sido bien recibido y siempre hay gente interesada en estar actualizándose en Taekwondo. Pues yo como siempre sigo trabajando, sigo tratando de impartir mi conocimiento, de transmitir mi experiencia, tratar de poner mi grano de arena para tener nuevas generaciones, nuevos competidores. Ahora pues en el marco de las actualizaciones que se están dando ahorita dentro del reglamento de Taekwondo, pues se está viendo que se vuelve ahora un combate mucho más dinámico, va a haber, aparte de que ya es un octágono y por lo tanto se reduce el espacio, pues ya no hay tantas caídas, ya no va a entrar tanto el médico, entonces va a ser un combate mucho más fluido y se va a tener que utilizar la técnica más trabajada en el sentido de que tenga que hacer contacto con los petos completamente para que existan los puntos. Entonces yo pienso que todo eso de alguna forma es muy positivo para el espectáculo, para los competidores. Y también de alguna forma pues se regresa un poco a la técnica de antes, a la técnica que me tocó a mí como competidor a finales de los ochentas, principios de los noventas, volver a trabajar mucho lo que son las patadas técnicamente correctas y pues combates más fluidos. Entonces pues yo lo veo muy positivo y esa es la parte en la que yo gustosamente colaboro. Ok, es correcto, sí, efectivamente, digo, siempre existe una concentración, nada más que ahora como el reglamento va a marcar que tiene que estar habiendo combate constantemente, ya no hay espacios de tiempo en el que te permita tener un momento de relajación. Yo pienso que la parte de concentración y la parte psicológica, el entrenar psicológicamente siempre al 100%, esa es una parte que también se entrena. Entonces yo eso es lo que estoy tratando ahorita de marcarles mucho a los muchachos, las personas que están ahora colaborando en el seminario y es la parte en la que su actitud sea también entrenada. Una actitud se entrena día a día en los entrenamientos. Si yo entreno con una actitud floja o no al 100%, normalmente el combate va a salir así. Como se entrena es como se compite. Entonces eso es lo que les he estado hablando un poco, lo que es la parte de la motivación, la parte de trabajar siempre con un extra, hacer un extra, que es lo que los demás, y sobre todo la parte de la actitud que interviene desde tu grito, desde tu posición de combate, la vista y la fuerza en la que entrenes. Cada patada debe de ser mejor que la anterior. Y bajo esa mentalidad yo creo que siempre se puede tener un mejor resultado. Y platicarles un poco en base a lo de reglamento, tener algunas dinámicas en las que se puedan hacer, la forma de moverse correctamente, la forma de intervenir en un choque y tratar de constantemente estar haciendo combate. Pero sí, sobre todo que sea la actitud la que te lleva siempre al triunfo. Bueno, pues sí, efectivamente día a día van saliendo nuevos valores, como Briseida Costa, que ya fue subcampeona del mundo, y ahora en el Grand Prix se interviene y te gana otra medalla de plata. Es una gran competidora, es una competidora que constantemente es una garantía. Existen otros competidores del equipo que también efectivamente son buenos competidores, pero que también tenemos que tomar en cuenta que todos los países van superándose y se va haciendo más complejo el poder tener resultados. Pero yo pienso que están trabajando bien, yo pienso que los entrenadores están haciendo lo correcto. Bueno, desgraciadamente existen baches, a veces cae uno en baches de derrotas, pero yo pienso que se tiene la suficiente calidad y la suficiente fuerza emotiva para poder salir, seguir saliendo adelante. Y pues de alguna forma somos una federación que somos de las principales o de las más exitosas y pues eso es importante y que se pueda ir transmitiendo también a las asociaciones estatales, porque no todas las asociaciones estatales pueden llegar a tener esa armonía para poder trabajar y pues nada más pensar en que es para el bien del taekwondo, para el bien de los muchachos y pues de alguna forma seguir trabajando. Bueno, yo pienso que el único consejo que se puede dar es si es un deporte individual, es una ventaja hasta cierto punto porque todo va a depender de uno mismo. Hay que trabajar como si fuera el último día y hay que siempre con mucha actitud, siempre hay que trabajar con las ganas de ser mejor cada día. Eso es lo complejo a veces de taekwondo, el tener que tener la repetición todos los días, ser monótono. Y pues yo creo que eso es lo difícil, es el sacrificio, pero cuando se hace con gusto, con amor a lo que a uno le gusta, en este caso de taekwondo, cuando se hace con amor, se hace con gusto y se hace con ganas, yo pienso que ese es el mejor consejo que se puede hacer y ese se puede aplicar en cualquier otro aspecto de la vida, ya sea en otro deporte o ya sea en alguna actividad en la escuela o algo, siempre hacerlo con amor, siempre hacerlo con la pasión que se requiere y siempre pensando en ser mejor. ¡Gracias!